Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Rosario. Muchas gracias. ¿Cómo habla Splat Comics? Está bien, vamos a hablar que está saliendo hoy. Bueno, arrancamos, la verdad. Seguimos con la serie de charlas, presentando a autores y padres de colectivos literarios, en este caso, con la gente de Babel, Diversidad Editorial, Martín Jiménez, Ricardo de Lugas y Pablo de Lugas. Un aplauso, por favor. Martín, ¿qué va a haber? ¿Qué están haciendo acá? ¿Qué van a traer? ¿Qué están trayendo? Bueno, venimos a la cara de la número uno, a pasear, a través de carpetas, y como editores, hace cinco años que venimos formando un colectivo editorial, estamos muy contentos, la verdad que la aplica en la historica, y bueno, yo estoy tranquilo hablando acá, porque ya estuve a uno acá, a otro salto, es como mi casa. Conozco todos los recovecos, sé dónde tomar un libido, a dar la vuelta, sé dónde ver historica que va por lado a todos. Y Babel es un colectivo, conformado por Splat Comics, Duma Ediciones, NN Comics. ¿Por qué nos juntamos? Nos juntamos porque queremos que nuestra obra, que la historieta nacional, siga a todos lados. Porque hoy por hoy no están las herramientas dadas como para que la historieta hecha por nosotros, esté al alcance de nosotros, ¿está bien? De que esté al alcance del público. Lo que tenés al alcance es lo que es la franquicia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la voz del tipo que hace algo acá? Tú vos, la voz de él, la voz de ella, no está. Entonces, bueno, gracias a la crack, a dibujados, a eventos de todo el país, logramos llevar el material nuevo. Esto parece política, no, pero un país sin cultura, es un país esclavo. Básicamente, ¿cómo sufrió la necesidad de agruparse? ¿En qué momento fundirás? Che, ¿vamos a juntar, compartir espacios, comunicando? Bueno, yo me puedo contar el clave de Duma. Duma es un líder que se forma con Darío Bravo y yo desde el día de Duma, con el objetivo de publicar los laburos que venía haciendo Darío y algunas cosas que yo hice hace un tiempo y que pienso hacer en el mundo. Y, bueno, lo cierto es que a medida que uno empieza a atravesar el universo editorial, a recorrer eventos, se empieza a encontrar con la dificultad de poder bancar los espacios que son pagos en algunos casos, o bancar los espacios en términos humanos, en términos de poder estar en los stands, y de ahí sale la necesidad de agrupar. De ahí fue que, bueno, cuando conocimos a Martín, ya con Babel, de varias experiencias anteriores, con el mismo grupo de contenidos editores, nos terminamos sumando a Babel para venir. El año pasado lo vimos como Babel y vos empezando volvimos a estar en algún modo. Sí, mi nombre es Leandro Loba, de la editorial El Ciclat, que es muy fresca, muy nueva, porque sacamos recién un número que salió el viernes pasado. En la conclusión del trabajo de tres amigos que somos de Buenos Aires, no pudieron a ellos venir, pero vine a la presentación, trabajé. Cada uno hizo su historia. Son cuatro historias de esta cantidad de páginas, todas hechas con distintas técnicas de dibujo, teniendo en cuenta que los tres nos habíamos conocido en el profesorado de arte visuales. Yo soy profesor, trabajo en mi secundaria y primaria. Entonces, como que toda esa cuestión estética de conocer formas de crear, la quisimos reflejar también, además de hacer historietas, contando con relación historias. Como que queríamos vincular las dos cosas, ese era nuestro proyecto con mis amigos que fuimos trabajando. Muy fresco, salió hace una semana. Además de eso, yo traje stickers para vender con ilustraciones, que también es como una forma de difundir. Y algunas comisiones, que son ilustraciones de personajes, ¿no? Siempre versiones propias de personajes que todos conocimos de todos los videojuegos y demás, ¿no? Todo el evento, sumado a la de los grupos de Paraguay. ¿Y el NN específicamente que está presentando esta vuelta en la carrera? Vamos a poner así automáticamente a mano. Estos son trabajos ya hechos, ¿no? El NN Comet y el Space, que son como, nada, personas como nosotros, de acá a Argentina, que tuvieron un condeno, una mutación y fueron transfigurados por la fauna urbana. Perros, ratas, todo pichijo, fueron mutados. No, después tenía que ver por qué. ¿Por qué le pasó eso? Insolado, mal alquiler super heroico. Un flaco. Hay unos dos otros que se ven todo mal. Y por medio de un disco, se va a otra dimensión, una Argentina paralela, en donde todo está metaforizado. Todo está transformado por la psique. Y van a tener que resolver sus problemas, sus demonios, en esa otra dimensión. Y otro libro. Tuve la suerte de Pez que predicar en Polonia. Así que, y los polacos han buscado material argentino. Han editado otras obras. Entonces digo, puta, está bueno esa cosa acá. Porque de afuera buscan y dedican. ¿Vos cómo llegaste a ver fuera algo que te dictó un polo? No me moví ni un centímetro. No me moví ni un centímetro. Ellos, hay una página que promueve todo el material argentino. Que es una página, se me habla. Se llama revista que cubre el material de Rosario, el material de Buenos Aires, de Córdoba, de todos lados. Los polacos, fanáticos de la historia argentina, dijeron, quiero ver qué nuevo hay. Rizzo, Zafino, todos los monstruos ya los conocen. Querían ver y son inaccesibles. Querían ver lo nuevo, viste. Y ahí está lo nuevo. Y dijeron, quiero esto, esto, esto. Quiero para el libro. Nada, buenísimo. Se puede hacer historieta, se puede hacer dinero para el exterior. Y hay que hacerla. Si no la hacemos nosotros, no la va a hacer nadie. Y el mundo está esperando que no la haga porque quiere vender Funko. Así que hagamos nada. Ricardo, con tu parte del proyecto, ¿qué es lo que tienen pegado de acá adelante, no? De acá a un año. Bueno, nosotros este año trajimos a lo de Camulus, que es la historieta de Jorge Blanco y Pablo García, que es un fanzine histórico de 1990, más o menos, empezó a publicarse. La primera vuelta del fanzine en la época de la I, la época en que acá Rosario, en este lugar, se hacía leyendas. Bueno, de esa época viene Camulus, que tuvo tres etapas distintas. Tuve esa etapa del fanzine, que llegó aquí mismo, más o menos. Y después una etapa de revistas de Kiojo, que salió en Capital, y no sé qué suerte tuvo en el interior. Pero en Capital fue bastante irregular. Y tuvo una tercera etapa, que salió en Rodríguez a Magno. Y de esa tercera etapa nosotros compilamos una saga integral que empezó a salir en Magno, pero no se completó, porque más o menos terminó dibujada por Blanco y Hock. Por realidad la laburan entre dos. Uno hace el Capis y... En un momento, Hock laburó mucho con Atalio Bravo, que nos ofreció la historieta y bueno, la publicamos. Y como cumplimos, por un lado, es un buen avance para la editorial, porque empezamos a publicar un título con cierto renom, con cierta trayectoria. Y bueno, nos está dando bastantes satisfacciones por el contacto público y por el contacto de los autores. En este caso, El Dios Suspitivo, que es una historia autoconclusiva. Es una historia autoconclusiva, que cierra el primer arco de Camulis. Trata básicamente la historia de los dioses que se empiezan a escapar, y a partir de Manon, que es la especie de Panteón Zelda. Y bueno, Camulis es el dios de la guerra, que los tiene que ir a capturar a todos. Y bueno, la historia va trabajando en un género muy de aventura, mezclado ahora en un ambiente más urbano, que es por ahí la novedad que tiene este Camulis. Lo que pasa mucho más en la ciudad, en esta cosa de ir del mundo, del mundo, no me sale el nombre, pero en el mundo este en Manon, en el mundo este, a un universo más urbano, más de ciudad, más de dioses exiliados. Y bueno, eso es un poco la idea. ¿La idea de seguir publicando más cámaras? La idea es seguir adelante. No, todavía no. Todavía no, todavía no. Si no lo está acá, no lo está. Está en la creativa. Está en la creativa. Estamos tratando que no se caigan. Estamos negociando por sacar un par de videos importantes para este video. Y por acá también, ya hablaste del presente y del futuro que está... Tenemos pensado seguir ya para el año y lo viene, tenemos que tomar alguna decisión hasta el viaje. Como que como fue el primero, ya podemos marcar las bases de cómo lo vamos a ir de la banda, ¿no? Qué cantidad de paja, quién allá hacemos... Todo ese tipo de cosas. Ahí va a poner la luna y que otra imagen del proyecto de Splat. Vamos a trabajar con Gustavo Jiménez, que es un amigo dibujante, profesor y animador. Y Diego Carrizo, también. Somos tres amigos allá, del noroeste de Buenos Aires. Cada uno aportó su idea y se contempla. Generalmente con una propuesta así visual diferente, ¿no? Como que los estilos dibujos cambian la técnica, por ahí los materiales también. Es como una oferta bastante rica y amplia, o sea, en cuanto a lo que es imagen, estética, ¿no? Tener conocimiento de las artes visuales nos da un poco eso. Ahí estamos viendo una imagen de una escribieta que hizo Diego Carrizo, que es un amigo de Buenos Aires. Un preview de una historia que se llama Fobia. Tranque, tiene un poquito de violencia. Tiene un poco de humor, medio picante, aunque siempre, bueno, hay acción, diálogos, algún también un momento un poco más serio, vinculado a lo oscuro, con ciertas reflexiones filosóficas de, por ejemplo, un personaje que se llama Asuncidio, y cómo es la mente de una persona que es como un alma condenada, que vaga. Qué tipo de cuestionamiento se puede hacer frente a la existencia, ¿no? Esa cuestión me encanta la desarrolló en ese caso Gustavo. ¿Y técnicamente cómo elaborás? Nosotros estábamos trabajando, habíamos hecho distintos tamaños de páginas, y bueno, es un tema que ahora, pues, para la próxima edición lo vamos a manejar en el mismo formato. Pero teníamos libertades. Aunque nos conocemos hace tanto y somos amigos que hubo un cauce muy similar de que sea algo de oscuro, que haya acción, que haya cierta reflexión. Monstruos, violencia. Las cosas que nos gustan. Que siempre hemos dibujado, ¿no? Las cosas viendas en la vida. Se ve, claro, la influencia de todo lo que venimos, o sea, mamando desde chicos, mucho de la escuela del 80, del 90, que era cuando nosotros éramos chicos, ¿no? Dibujitos animados que hemos visto, como influencia de inspiración para desarrollar. ¿Es como una reinterpretación de todo eso que ustedes tuvieron? Claro. Obviamente que está como la visión propia de eso, ¿no? O sea, cae el estilo de cada uno. No es que copiamos, sino que siempre hay en mente alguna aspiración para todo y en nuestro caso pasa mucho por ser artistas y conceptos que tienen más de sexo. 80, 90 años. ¿Y vos, Martín? ¿Cosa nueva que viene a penaleado? Mira, yo, después de Pets, en su lado 3, en su lado 1 y 2 más 3, voy a sacar, que ya lo traje un preview acá, Pets 2. Eso va a estar sí o sí, son 100 páginas, arranca y termina. La continuación, no la continuación, son dos arcos argumentales separados. Y si me da el cuello, hago algo más. Porque siempre estoy pensando y haciendo historietas, porque no me gusta, a pesar de mi familia que no padece, porque bueno, estoy todo el día ahí, como es, encerrado, pensando y dibujando. Pero bueno, mira, a alguien le gusta la pasión, no la parás conmigo. Bueno, por no que digas Pets 2, que uno puede ver que es un cómic, un cómic, un cómic, un cómic, tipo una novela gráfica. No, no, no. Es una... Siempre está el tema de nombrar la obra. ¿Cómo hacés para nombrar? ¿Conservás el nombre original? ¿Le pones un aditamento, un sustitulo, viste? Vamos con el tema de las libras. Pets, Pets 2, aclarás al comprador, mirá que nos continúan, que vamos a saltar. Algo que odiamos es el controlado, viste? Entonces no lo hacemos, no lo hacemos. Nos quedamos con el formato actual de ComicBook, que es no venganza. Arranca, termina, arranca, termina. Fácil de vender, fácil de trasladar. Todo bien con el issue, con la revista, llamando como quieras. Pero, al no haber regularidad, no lo podés hacer. ¿Cómo lo vendés? Entonces bueno, vamos con el libro. Te lo llevas, todo es completo. Ricardo, ¿qué desafíos están encontrando en la revista? Hoy en el 2018, ¿no? Ya no me pido. Bueno, no me voy a cobrar, pero... ¿A dónde se centran para avanzar y empantarse, no? Y nosotros, o sea, con Luma tuvimos un primer año, o sea, bastante complicado. Cuando arrancamos con el primer libro, que fue Faye. ¿Qué fue Faye? Por favor, ¿qué tal? Faye, Faye. El primero que fue Faye. Porque, bueno, era un solo libro, tengo una editorial con un solo libro. Y siempre es problemático. Porque estás dependiendo una sola hora, la estás jugando a todos lados. Por más que... Por más que... Por más que era un guión de un guío de alcance. Y eso no te lo trae a ese público en Italia. O sea, no te lo trae a que era tener su valor. Como todos los que estamos, obviamente, ¿no? Pero, este... El tema es que, bueno, éramos... Somos dos en la línea editorial. Y bueno, es un tema... Cubrí todo ese espacio que se puede. Es un tema salir a vender el libro a todos lados. Y bueno... Lo que hicimos después... Después sacamos otro libro que fue... Eh... Urbanópolis, ¿qué? Urbanópolis, ¿qué? Urbanópolis, que es una historietanía. Un fanzine que se publicaron en el 2000. Este... Y... Que bueno, acá compilé los últimos tres episodios. Tres fanzines. La buena colección, obviamente. Este... Y... Bueno, el... Lo bueno es que a medida que vamos sumando títulos, Nos vamos encontrando... Un catálogo. Nos vamos animando con... Mayores opciones a la hora de salir a vender. Y también empezamos a... Este... Economizar mejor la energía, digamos. No ir a todos los eventos que podamos. Y no ir a los eventos que... Que más... Que nos queden más cómodos. Que además... Haya más... Más público. Y una mejor respuesta. Por eso... Y dirigíamos... Algunos eventos que dirigimos a Rosario. Dibujados. Porque dirigíamos algunos eventos. Y no tanto. O sea... Hoy en Capital pasa el evento todas las semanas. Y eso hace una energía muy grande. Diría a todos los eventos todas las semanas. Y no todo el estado público. Claro. Por ahí es el mismo público. Por ahí es el mismo pibe que va. O sea... Te compró en una. No te va a comprar... Cuántas veces te compras en un libro. No... Y tampoco tenés una novedad por semana. Entonces... Este... Hay un momento que tenés que hacer una estrategia. Para ahorrar la estrategia. Porque nos pasó con el primer año. Un fail. Que sacamos el libro. Y no podemos sacar otra cosa. Porque estuvimos todo el tiempo. Luziendo a Windows. Para sacar el libro. Este... Entonces bueno. Estamos empezando a... A economizar eso. Y bueno. Y vamos a buscar... Estamos buscando... Obras de otros autores. Algunos muy reconocidos. Hay una novedad que nos ponemos en un auditorio. No. Vamos a hacer... No. Todavía no. Todavía no se puede. Todavía no se puede. Pero bueno. La idea es esa. No. No se puede. Este... La idea es bueno. Sería irresponsable. Este... Bueno. Si. Yo lo tengo que hacer. Pero bueno. El tema es ese. Y... Ir aumentando el total. O sea. Sin una apuesta loca. Intentando cubrir los mejores espacios. Y no... Y hay que administrar mejor energía. Para no... No terminar cansado. Sacando solo libros. Esa. O sea. O sea. Vos ya has venido a hablar. Eh... Generalmente con el proyecto. Si. Yo venía siempre como fan. Digamos. No. 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 Podemos conocer más todavía la carrera de algunos grandes dibujantes que nos gustan Y bueno, este año fue ya el debut en mi casa con el plan publicando Había hecho una publicación de unas páginas con Martín en Look, que es un cómic girl Le había trabajado 6 páginas Pero esta era la primera que hacía algo propio, propio en todo sentido, ¿no? Esto era dibujo, tinta, todo Y como que, bueno, también me daba más libertad de hacer lo que más me gustaba Lo que yo por ahí sentía más suelto Y lo que naturalmente también me salía, ¿no? Lo divertido de hacer es siempre demostrar lo propio ¿Cómo siempre hablas? ¿Cómo siempre hablas? Siempre te vas haciendo preguntas de que, sobre todo, el papel de la Argentina hoy, ¿no? Así que yo te he preguntado vos ¿Cuál es tu sensación de lo que viste a ver? Porque de pronto vas acá, que explota la gente con otra cosa Pero el bueno es nota de realidad, ¿no? Yo lo que creo... Yo tengo un problema una vez, no tengo ganas Digo lo que pienso Y soy medio bestia para decir las cosas Me parece que Tenemos Un arte De la puta madre Unos laburos terribles La gente, vos lo ves en la cara Nos sigue Compra Hasta que alguno te agradece Yo no te voy a agradecer que compre un libro Pero, ¿qué pasa? Estamos encerrados Sin poder comunicarnos Yo me veo con gente de Córdoba acá Gente de Rosales Vengo todos los años Me van a romper las bolas todos los años Pero me veo... Durante el año, ¿qué hacemos? Vienen a dibujar Pero, ¿qué hacemos en diciembre? ¿Qué hacemos en enero? ¿Qué hacemos en julio? No nos conectamos No les llega a los chicos, a los adolescentes material Les llega la porón Todo bien, me gusta va, me gusta todo Pero, yo tengo un hijo Yo quiero que vean lo que hacen sus vecinos Que vean lo que hacemos acá Que no crea que tiene que ir a otro país Para generar algo Para generar cultura Para tratar de que alguien Que alguien le cuente lo que pasa en su país ¿Está bien? Porque no es nacionalismo, loco Es piedad, boludo Es piedad Es decir, loco Contemos la nuestra La nuestra no la cuenta a nadie Y es más No quieren que la pongan No les conviene Conviene que vos vayas Pongas un cacho de tu suelo Y compres un tomo de salvaje Y te vayas como un... Como un adicto en casa, ¿no? Fijate en la carpa de fanzine Lo que viene Que es espectacular Es increíble el amor que hay Y lo vas a ver hoy en la que hay No lo ven nunca más Nunca más Tenés que esperar un año más Andá a la... Acá también hay una cosa linda Hay muchas pedofas Pero no está linda Andate a la... Para llegar allá Todo material Super héroe Que es la ficción ¿Te gustaban historietas? ¿Te gusta? Andá Compras porque es espectacular Y aprecios Regalar Regalar Y la crack también te permite Como artista Traer tu carpeta Y que te la vea Arcando piedras Está lo que sé Pero el artículo Es Sobrina Anita de Yoku Mamita querida Entonces digo Hoy está la crack Apoyémosla Cuando no está Nos tiramos todo de la mano Porque se acabó todo No hay más nada Y después nos vamos a acordar De... Che, te lo doy la crack Y estos pilotos Qué linda que es No hay más nada No hay más nada No hay más nada No hay más nada Perdón Perdón si ofendí a alguien Pero será así Lo enfrentamos a los nuestros Porque es ahora El mundo Me parece muy bien Me parece muy bien ¡Fradu! Ricardo, por ahí cerrando ¿Recorda dónde está? Ubicado en la editorial A dónde están ubicados Él está Vamos a pasar a buscar Son publicados Responde la música Está en 81 La música de aquí El crack El 81 No viene 81 81 81 81 81 81 Está en 81 Babel Duma Duma En Unicomics En Flat Comics Gente del público Alguna... Antes de... A ver si les piensan Alguna pregunta Alguna duda Alguna etiqueta Con un chico de Babel No... No morremos Somos feos Nada más Eh... Cualquier duda Serán evacuadas ¿No? ¿No? Bueno, que ahora sí Entonces un aplauso Gracias por ver aquí Gracias por ver Y ahora en breve Se me van a hablar Con una serie Más de charlas súper interesantes Como siempre Aquí en la gran parte Volvemos al revés Muy buena la charla Continuará Para una foto Con Babel a pleno No... Alguna declaración Por la cámara ¿Cómo la pasa? ¿Pero cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aguante Ya está en el final Vamos por más Entramos Criado Undo las Asi were Tal nos vemos Gracias.